y llega el postre de este reporte semanal estoy desinflado, estoy ya roto de contarte cosas, ¿vale? pero pero espero que haya seguido el ritmo voy al chat un poco y así os leo a ver que me contáis por ahí y lo que voy a contar ahora a continuación va a ser las 10 motivos por los cuales esta guerra es parte del Great Reset decían seguís vivos, seguís ahí en el chat al pie del cañón, veo que sí, Ederson me dice, China hoy ha anunciado un acuerdo de 10 millones 10 mil millones, perdón, de dólares con Arabia Saudita para construir refinerías que recibirán petróleo ruso, Europa sigue suicidándose negocio para Estados Unidos y China Jesús me dice, gran trabajo, gracias Jesús José también me dice, qué buena información un placer, me lo paso genial ya os digo, acordaos todos que estamos ya a punto de terminar el reporte esta semana, el jueves por la noche lanzo un directo firme es como la gelatina me decía César lanzo un directo a través de Twitch a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través de Twitter con Albert Salvan con Forex Experience para revisar la semana todo 100% mercado directamente para que revisemos eventos, los discutamos Albert es una persona que se ha hecho bastante fuerte en el tema de criptos de hecho Albert es uno de los que está dentro de uno de los fondos de cripto de iniciativa cripto que bueno, que os cuente él directamente porque no quiero ni dar el nombre del fondo ni quiero contar nada porque no sé hasta qué punto quiere que lo cuente pero que lo cuente mejor él pero está metido dentro de uno de esos fondos como asesor y es una persona con mucha experiencia técnica así que le vamos a traer en directo a Brújula de Mercado y por cierto, os conté también que la idea es lanzar Brújula Cripto porque lo habéis elegido vosotros el nombre básicamente a mí me gusta eso de Blockchain Evolution Blockchain Rebellion y toda la historia pero me habéis dicho por la votación que lanzamos en Telegram que el nombre de Brújula Cripto era el que más os gusta ¿Vale? Brújula Blockchain, Brújula Cripto, no sé no pregunté Brújula Blockchain igual os muero además bien, venga, voy con el empuje final ¿qué me estáis pasando por aquí en el chat? espera algo que han borrado Bitcoin, el nuevo orden mundial financiero de los Rothschild ¡Uh! ¡Qué bueno! Julie Fisher nos manda esto ella está muy metida en esto está siempre al pie del cañón con estos temas buenísimo esto lo podríamos leer en el próximo reporte un artículo que dice quién está detrás del Bitcoin y dice que lo han borrado si realmente lo han borrado basta que lo contemos para que también bloqueen el vídeo no sancione cualquier historia venga, me dice Pablo que nos perdemos al Atleti Manchester venga, antes de que empiece el fútbol vamos a darle caña ¿Vale? saco por aquí últimos coletazos los 10 puntos por los cuales y no te voy a leer los 10 porque son súper largos ¿Vale? pero los 10 puntos por los cuales cree el autor de este artículo en Siru Hedge que dice signos de que la guerra de Ucrania es parte del Grand Reset ¿Vale? y dice ¿Cómo se le ha ocurrido esto? pues muy en la línea con lo que comenté la semana pasada precisamente yo en radio que dije joder si es que todo esto va en la misma línea un aumento de la dependencia una hiperinflación los nuevos impuestos la agenda verde que ya tenían programada con la que ganó las elecciones Biden la que propuso también Europa ahora sí tiene su motivo ahora va a ser forzada gracias a esta guerra ¿Vale? ¿Cómo te convenzo de que? no, no la guerra ya está para adelante con todos sanciones primer punto la guerra entre Rusia y Ucrania ya está causando una interrupción en las cadenas de suministro mundiales lo que exacerba la escasez de combustible e induce a niveles crónicos de inflación en los próximos años la combinación de un crecimiento mediocre y una inflación galopante forzará a una subclase económica mundial a aceptar contratos de microtrabajo y empleos bajos en salarios en una economía emergente y es básicamente lo que añado yo aquí ¿Vale? el presidente del partido comunista chino Xi Jinping te dijo en la última conferencia que hubo que estamos asistiendo a la globalización 2.0 que va a ser de servicios vas a trabajar online todo ¿Vale? la pandemia ¿Sabes? que nos introdujo esta parte la del trabajo desde casa estupendo funciona de puta madre sí no saláis de casa venga ya está a trabajar de casa sí se puede se puede venga pa'lante y ahora es esto otro energías verdes no pero no sé una guerra una guerra ¿se puede? sí se puede venga pa'lante y vamos dejando cadáveres en esa agenda ¿Vale? por el camino o sea literales y metafóricos ¿Vale? van muriendo el sector la economía la economía tradicional que veíamos tradicional si se puede llamar así hasta ahora está cayendo por completo otra recesión agravada la sed mundial de recursos reducirá el alcance de la autosuficiencia y aumentará significativamente la dependencia de los subsidios gubernamentales ¿os acordáis? aumento de dependencia del gobierno con el empobrecimiento de una parte significativa de la fuerza laboral mundial asomándose en el horizonte esto bien puede ser el preludio de la introducción de una renta básica universal que conduzca a un orden neofeudal altamente estratificado dice Siru Hedge renta básica universal ¿Vale? dependerás de ello y como protestes te corto el suministro lo que sea para que la gente dependa o sea no interesa un mundo interconectado donde la gente transaccione libremente la riqueza de las naciones ha ardido el fuego ¿Vale? el libro lo han tirado a la hoguera ya no existe el capitalismo como tal ahora lo que existe es un superestado que lo controle pues es el comunismo digital ¿Vale? realmente es eso Foro Económico Mundial de predicción que no poseerás nada y serás feliz para 2030 parece estar ocurriendo con una rapidez aterradora ¿Cómo coño no voy a poseer nada y ser feliz para 2030? porque se acabó el combustible lo hemos cortado ¿Vale? y los coches son eléctricos y ya no tendrás un coche normal porque te coseremos impuestos te lo prohibiremos ¿Qué cojones? podemos prohibir las cosas te las prohibimos ya está no hay coche no pero yo tengo pues estás quedado sin él te bloquea la cuenta bancaria tráelo al desguace obligado de aquí al al 1 de junio tienes que haber traído el coche al desguace ¿Vale? y te doy un bono para que utilices el coche eléctrico ¿Ah? ¿Puedo comprarme? No, no te lo vas a comprar serán públicos transporte colectivo tal cual en fin me meto con el monólogo de siempre ¿Vale? es que soy muy gracioso yo con estas cosas punto 2 las consecuencias económicas de la guerra conducirán a una drástica reducción de la fuerza laboral que te sobra gente en resumen ¿Vale? dice los arquitectos del gran reinicio han anticipado esta tendencia durante varios años y explotarán esta turbulencia económica impulsando el papel de las disruptivas para enfrentar los desafíos globales y alterar fundamentalmente los patrones comerciales de tradicionales para seguir el ritmo de los rápidos cambios en la tecnología y en cristiano bla 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 que él dice alterar los patrones comerciales tradicionales cierro las tiendas locales de toda la vida para seguir el ritmo de los rápidos cambios en la tecnología Amazon hasta en la sopa aquí durante la pandemia aquí en Reino Unido ¿Vale? donde estoy yo al menos en Londres cuando te mandaban la seguridad social en la NHS te mandaba algún tipo de tema del COVID del test lo que fuese ¿Vale? para poder hacerlo para poder viajar o lo que sea lo que hacían era mandártelo por Amazon alucina un tema recurrente es que Klaus Schwab enfatiza la primicia de las tecnologías emergentes en una fuerza laboral de próxima generación y destaca la urgencia de seguir adelante con los planes para digitalizar varios aspectos de la fuerza laboral global a través de soluciones escalables basadas en la tecnología quienes encabezan el gran reinicio buscan gestionar el riesgo geopolítico mediante la creación de nuevos mercados que giran en torno a las innovaciones digitales la estrategia electrónica el trabajo telepresencial el homeworking el trabajo desde casa la inteligencia artificial la robótica la nanotecnología el internet de las cosas el internet de los cuerpos es decir que todo esté controlado básicamente y digitalizado aunque anticipar las fuerzas tendenciales de empleo no es una tarea fácil atento atenta es seguro decir que la amenaza combinada de pandemias y guerras significativas que perdón significa que la fuerza laboral está al borde de una reorganización sin precedentes con la tecnología que remodela la logística amenazando potencialmente a cientos de millones de trabajos de cuello azul y blanco cuello azul profesionales abogados yo que sé abogados, asesores economistas ingenieros todo cuello azul cuello azul trabajadores es decir trabajadores me refiero gente que trabaje trabajos físicos que impliquen movilidad que impliquen presencia física y los de cuello blanco pues los que son oficinistas trabajos administrativos vale o sea que va a afectar a todo el mundo por igual joder que ese es el tema que entre guerras y pandemias tienen ya un cambio en la tendencia de la fuerza laboral clarísimo si bien se anticipó durante mucho tiempo a que el aumento del uso de la tecnología en el sector privado daría lugar a pérdidas masivas de puestos de trabajo es decir la profecía o mejor dicho la maldición de Marx que llegará un momento en el que no serás necesario pues ahí está vale al fin y al cabo ya no te necesita el sistema lo cual da muy mal rollo vale piénsalo despacio a ver si lo pillas y dice pues eso entre guerras y bloqueos dice pérdidas masivas de puestos de trabajo los bloqueos por pandemia y la próxima interrupción causada por una guerra acelerará este proceso y muchas empresas no tendrán otra opción que despedir personal y reemplazarlo con soluciones tecnológicas creativas simplemente para la supervivencia de sus negocios no puedo mantenerte más yo creo que en realidad cambiará incluso la estructura corporativa las empresas dejarán de existir como tal que te juegas que te juegas habrá hasta empresas blockchain ya verás tercero la guerra ha reducido la dependencia de Europa del sector energético ruso y ha reforzado la centralidad de los objetivos de desarrollo sostenible la Green Deal la agenda verde de la ONU y las emisiones neta cero que se encuentran en el corazón del gran reinicio del Great Reset del World Economic Forum del Foro Económico Mundial que se entere YouTube también de esto en términos económicos esto se refiere a un sistema en el que los gobiernos ya no son los árbitros finales de las políticas estatales ya que las corporaciones privadas no elegidas democráticamente se convierten en fideicomisarios de facto de la sociedad es Amazon el que dicta las reglas no tu gobierno local asumiendo la responsabilidad directa de abordar los desafíos sociales es Facebook el que decide que es el que está bien y que está mal que es justo y que no es justo no tu gobierno ¿vale? Económicos ambientales del mundo a través de la cooperación macroeconómica y un mundo de múltiples partes interesadas en una gobernanza global atomizar por completo la economía mundial los pequeños negocios y demás para que todos dependan de una misma estructura de mando Welcome to the new world order Bajo tal construcción económica las con las conglomerados de posesión de activos pueden redirigir el flujo de capital global alineando las inversiones con los ODS de la ONU es decir la ONU dice que se va a hacer los gobiernos acatan los gobiernos dependen de esa inversión privada y al mismo tiempo los grandes lobbies financieros son los que redirigen la inversión como lo hemos visto también fondos de inversión que no contengan activos por ejemplo fondos de inversión que estén invertidos en energías nitrocarburo serán sancionados tributados bloqueados no se podrá invertir en ellos si se puede invertir en ellos tendrán mayores impuestos las gestoras que los utilicen podrán estar sometidas a sanciones van a rediseñar el mundo entero con burocracia con burocracia o sea estos son los planes soviéticos globales básicamente es un gobierno mundial ya por eso es riete de Rusia dicen no si es que en realidad el sistema se ha revertido ha hecho un reversal ha aparecido de repente un sistema de control mundial sobre el resto de naciones como lo dijo Donald Trump en su discurso en la ONU vale buscadlo por ahí es muy interesante ese discurso nuevos mercados internacionales sobre la base del desastre y la miseria de potencialmente cientos de millones de personas tambaleándose por el colapso económico causado por la guerra por lo tanto la guerra ofrece un gran impulso para que los gobiernos que impulsan el reinicio busquen activamente la independencia energética gracias a la guerra se aplica la agenda verde que la gente rechazaría yo no quiero pagar cuatro veces más mi factura a luz no pero es por solidaridad ah vale vale sí entonces sí espera me di un poco de vaselina no pasa nada lo que haga falta yo no quiero quedarme encerrado y dejar de ir a la familia no pero es por solidaridad vale entonces sí oye no me quiero poner esto que no sé todavía no lo han autorizado no pero es por solidaridad vale entonces sí y te comes una tras otra y tras otra o sea así con todo finalmente mueven a las poblaciones hacia un sistema de tope y comercio también conocido como una economía de crédito de carbono y bajo la ya sabéis la típica consigna de build back butter búscatelo porque lo han dicho muchísimos casi todos los líderes incluido la niña de Bólica dicen lo de build back butter cuarto la escasez de alimentos creada por la guerra supondrá un gran impulso para la industria biológica sintética ya que la convergencia de las tecnológicas digitales con la ciencia de los materiales y la biología transformarán radicalmente el sector agrícola y fomentarán la adopción de alternativas basadas en plantas y cultivadas en laboratorios a escala mundial Rusia y Ucrania son los granaderos perdón graneros del mundo y la escasez de crítica de cereales fertilizantes aceites vegetales y alimentos esenciales catapultará la importación de biotecnología para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad vas a comer carne sintética te pongas o por las buenas o por las malas ¿me entiendes? vas a pagar cuatro veces la vas la factura de la luz y vas a comer filetes sintéticos y cuando estés en oscuras en la soledad ¿vale? mirando meditativo por la ventana te acordás de cuando comías un entrecot y cuando no tenías que pagar por la energía cantidades abusivas de tu sueldo ¿vale? bienvenido al New World Order ¿qué más te dice? ah sí por esto esto es muy muy bonita la firma que le pone aquí ¿no? seguridad alimentaria y sostenibilidad dará lugar a varias empresas emergentes de carne de imitación similares al Impossible Foods que fue cofinanciada por Bill Gates ese es el tipo es experto en todo incluido también también ha invertido en esto ¿vale? por supuesto que sí joder también ha invertido en esto claro que sí y si mañana nos queda un puto asteroide Bill Gates habrá invertido en los bunkers donde nos van a encerrar a todos ¿vale? que no te quepa duda los sistemas alimentarios se rediseñan a través de tecnologías emergentes para cultivar proteínas sostenibles el CRISPR cultivos patentados con edición genética o sea solamente leerlo da grima punto número 5 la explosión de Rusia del SWIFT el sistema de transacciones interbancarias mundial presagia un reinicio económico que generará precisamente el tipo de retroceso necesario para acorrar los grandes sectores de la población mundial en una red de control tecnocrático si bien la demanda de criptomonedas experimentará un aumento masivo es probable que esto anime a muchos gobiernos a regular cada vez más el sector a través de cadenas de bloques públicas y hacer cumplir la prohibición multilateral de criptomonedas descentralizadas los DEFIS prohibidos y esto sí que lo veo venir esto sí que lo veo venir cuando todo esto salga para adelante y va a salir para adelante hemos leído al principio de este reporte como Estados Unidos da el visto bueno a las criptos como Europa también da el visto bueno a las criptos tibiamente sin saber qué coño regular hablando claro el futuro será así de simple tú podrás estoy seguro de aquí a unos años vamos a pagar todos con wallets digitales ¿vale? todo bien pim pam pum ya sea euros digitales dólares digitales o bitcoins también da igual pero las wallets auditadas por el gobierno y si apareces con una wallet DEFI que no está controlada por nadie no se puede pagar con ella está baneada porque los sistemas y los terminales de pago en los negocios no la aceptan que te juegas es que es fácil eso sí es fácil eso sí lo veo venir punto número 6 esta guerra marca un importante punto de inflexión en la aspiración globalista de un nuevo orden internacional basado en reglas de anclado en Euroasia mientras Estados Unidos trata desesperadamente de aferrarse a su estatus de superpotencia el ascenso económico de China y las ambiciones regionales de Rusia amenazan con transformar los puntos axiales estratégicos de Euroasia aunque la ambiciosa iniciativa de la frangila ruta de China el BRI el Belt Road Initiative por sus siglas en inglés de China tiene el potencial de unificar la isla del mundo Asia, África y Europa y causar un cambio tecnológico y tectónico en el lugar del poder global la reciente invasión de Ucrania tendrá consecuencias para el transporte ferroviario entre China y Europa el presidente ucranio Zelensky afirmó que Ucrania podría funcionar como la puerta de entrada del Belt Road Initiative chino a Europa por lo tanto no podemos ignorar la enorme participación de China en las recientes tensiones sobre Ucrania ni podemos ignorar la ambición subyacente de la OTAN de controlar el ascenso de China en la región limitando la venta de activos ucranianos en China y haciendo todo lo posible para frustrar la ruta de la seda moderna esto es muy interesante atento porque esto vuelve al tema de Ucrania aquí viene la teoría y si resulta que China está diciendo yo quiero crear una ruta comercial que unifique Europa, Asia y África una zona de libre comercio administrada por China jode por completo a los amos del mundo a Estados Unidos de hecho cuando Italia firma un acuerdo de libre comercio con China se llevó un sermón se llevó una reprimenda por parte de Estados Unidos que quedó publicado además en los tuits de instituciones americanas incluso el departamento de justicia publicó y advertió sobre los riesgos de esa firma de ese acuerdo entonces no quiere esto y si no quiere esto entonces si de verdad Zelensky presidente actual de Ucrania le ha propuesto a China que sea la puerta de entrada para el comercio con Europa que Ucrania sea la puerta perdón de entrada para el comercio con Europa aquí China dice hostia eso es muy interesante entonces a lo mejor China ya no le interesa que Zelensky desaparezca o en todo caso tampoco le interesa apoyar abiertamente a Rusia porque si se va o si Rusia fracasa le toca negociar con este tipo y quiere ese acceso pero al mismo tiempo la OTAN dice antes vuelo yo o sea antes dejo un puto cráter ahí que dejo que pase por ahí comercio chino a Europa ni de coña probablemente vale tampoco lo sé porque como Biden no sabe si viene o va acuérdate que su hijo estaba también metido en Ucrania a que no lo sabes búscatelo por ahí vale bu is ma ok la mayor compañía de gas de Ucrania la mayor compañía de energía de Ucrania tenía en su board en su en su mesa de administración al hijo del presidente actual este es el fin del reporte de brújula de mercado si quieres leer el resto de puntos de los 10 puntos te invito a que vayas al artículo completo que estaba publicado en Sirujets de esos 10 puntos de por qué la guerra ucrania es un paso más del Great Reset vale nos vemos ahora en el reporte de gráficos y te cuento cómo está el mercado madre mía el ritmo que llevo hoy estamos a tope más de dos horas ya y no te dejo esto recuerda martes perdón jueves noche 7.30 hora Londres 8.30 hora peninsular si lo sigues de España y 4 o 5 horas menos en América Latina si lo sigues desde desde América haré ese directo con Albert y echaremos un vistazo a mercados no faltéis os espero en el chat para aquel día porque además tendremos la oportunidad de estar en el chat con interacción en pantalla para que salgan vuestros comentarios también por ahí y que pongamos a prueba y testemos el nuevo software que he pagado para poder hacer estas transmisiones en directo vale que espero que merezcan la pena para meterle mucha más caña a este canal así que suscríbete por favor compártelo por favor para que al menos el mensaje se difunda vale expandir la palabra cuidaros nos vemos chao